Buenas, en este video tutorial les enseñaré lo básico sobre Microsoft Word. Lo primero que veremos será la pantalla de inicio. En esta pantalla podremos elegir una plantilla ya disponible en el programa o abrir un archivo reciente. En este caso, abriremos una página en blanco. En la parte inferior derecha podremos acercar y alejar la página a nuestro gusto. Una vez tengamos la medida correcta, podremos empezar a escribir. Una vez tengamos el escrito, tendremos varias formas para seleccionar lo que escribimos. Una, presionando los laterales. Dos, presionando y arrastrando hacia abajo en los laterales de la página. Tres, podemos presionar y arrastrar encima de la palabra o utilizando la combinación de teclas, Command-A en Mac o Control-A en Windows. Una vez marcamos lo que queramos, en la parte superior izquierda, tendremos varias opciones para editar el texto. Podremos ponerlo en bold, en itálica, subrayarlo, cambiar la tipografía, el tamaño de la letra o el color. También podemos cambiar la colocación del texto y agregar listas. También podemos agregar espacio entre las líneas y sangrías. También podremos añadir tablas. Para eliminar una columna de la tabla, simplemente seleccionamos la columna y le damos delete. Para agregar, simplemente le damos clic derecho, insertar y seleccionamos la columna. Y arriba, podremos cambiar el diseño de nuestra tabla. Por último, en la sección insertar, también podremos añadir imágenes. Estas imágenes se podrán mover al lugar que desees. Y esto sería todo. Gracias. Gracias.